Muy buenas a todos los fanáticos del tenis en este caso, y aquí les traigo los mejores memes de la final del US Open 2022, en la cual Carlos de Alcaraz se proclamó campeón ante Kasper Ruth, por lo cual es el nuevo número 1 del ranking ATP. Ya sabes que si te gustan este tipo de videos puedes suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna notificación. Así que les dejo con los memes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.